Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Red de Redención 2. Continuamos justamente donde lo dejamos y... Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el episodio anterior. Le ha llevado el licor al tipo de Sandenís. Era profesor, nada menos. Se llamaba Andrew, no sé qué. Ha creado una silla eléctrica como una forma compasiva de ejecutar a los que condenan a la pena de muerte. Qué irónico es todo, y más irónico aún, es que no me haya pagado. Y eso que él es un enclenque y yo un tipo duro. Si quiero terminar con esta tontería y que me pague, tengo que encontrar a un fugitivo, un tal Wilson J. McDaniels, para que pueda ejecutarlo de manera compasiva, lo que supone un enorme coste para todos, cuando se le podría pegar un tiro en la cabeza, que es lo que yo haría. Aún no me ha pagado. Me he involucrado en el fascinante negocio de la cultura del Sandenís. El alcalde, que sabía que le robamos hace tiempo, me volvió a invitar a su mansión. Es un tipo extraño, es amable y atento, aunque también desagradable y cínico. Quiere que su ciudad prospere, aunque no parece importarle la forma de conseguirlo. Me amenazó para que intimidara a un profesor de arte en su nombre. ¿Y para qué? Para que éste dé fe de que unos cuadros no son falsos, como el propio alcalde cree, sino obras genuinas. Así, la gente se alegraría de ver auténticas obras de arte. No copias bien hechas de las mismas. Sí, todo esto me dejó muy confundido, pero hice lo que me pidió, y el profesor cambió de opinión en cuanto vio que estaba dispuesto a hacer que suprivilegiadamente pasara a la historia. Solo que de forma literal. Fui a darle una lección a Ángelo Bronte. Algo le enseñé, supongo. Por ejemplo, que los caimanes son muy agresivos. Dutch se debate entre sus deseos de escapar y su necesidad de demostrar algo, que yo no sé qué es, y no estoy seguro de que él lo sepa. Quiere que robemos un buen botín, por última vez, y vayamos a Tahití. Para retirarnos y convertirnos en granjeros. ¿Dónde narices está Tahití? Creo que al menos ahí no hay agentes de Pinkerton. Todos estos años hemos soñado con ser rancheros en las tierras vírgenes del oeste. Ahora no hacemos más que comer plátano y coco y pasarnos la vida en un barco. Supongo que las autoridades solo pueden llegar allá donde haya ferrocarril. Quizá Dutch tenga razón. En este país ya no quieren a gente como nosotros. De un océano a otro, el país se está llenando de gente legal, decente, aburrida y estirada, hasta que la población se quede estancada en la nada. La gente de esta ciudad es peor y está más desesperada que el pistolero más despreciable que haya conocido jamás. Te dispararían por la espalda y te obligarían a pagar. Tu propio funeral. Te increpan por puro placer. Caminan entre los perdidos y los hambrientos como si no pudieran verlos. Sigo sintiéndome mal, pero estoy seguro de que no es nada. Será este maldito pantano. No es normal. Adiós, pronto. Ahí están puestas ya las muertes de Houssea y Lenny. Dios, menudo desastre. Todo. El atraco al banco que llevábamos tanto tiempo planeando resultó ser una maldita trampa. Mataron a Houssea, dispararon a Lenny en la cabeza y arrestaron a Marston, que está esperando que lo juzguen. Nosotros subimos, nos subimos a un barco, navegamos durante una tormenta y el barco se hundió. Todo parece un sueño, la pesadilla de un necio. Sobreviví a eso. Y a ir a la deriva en el mar. Y el agua me llevó flotando a las orillas de una isla llamada Warma. No sé cómo será Tahití, pero espero que no se parezca a Warma. Un cerdo asqueroso de nombre Fusar tenía la población totalmente controlada y acabamos luchando contra un maldito ejército. Javier estuvo a punto de morir y a mí casi me matan. Conocí a algunas personas decentes y valientes que vivían en una tierra infernal. Huimos de ahí en barco por los pelos tras un encarnizado enfrentamiento. Creo que no he conocido a muchos que merezcan la muerte más que ese maldito desgraciado de Fusar. Al regresar me volví a encontrar con mi gente, con los que seguían vivos al menos. Pero horas después los Pinkerton nos encontraron a todos. El agente Milton quiere matarnos a todos, pero logramos salir con vida y ahora estamos planeando otra huida. No estoy seguro de qué pasará después. Esto ha sido muy difícil para todos nosotros, pero sobre todo para Dutch, que parece haberse vuelto medio loco por todo lo que hemos vivido. ¿Vale? Eso fue lo que ocurrió en los dos capítulos anteriores realmente, ¿no? Porque no pudimos leer el diario en el anterior capítulo porque estábamos en la isla. Entonces lo primero que voy a hacer para empezar es meterme una afeitada, porque mirad cómo voy. Unas barbas que te cagas. Y vamos a irnos a hacer las secundarias que teníamos por aquí. ¿Vale? Inicialmente las de aquí arriba. Aquí es la del profesor y la de Jimbo y Calloway. O sea, que haremos seguramente un viaje rápido a Emerald Station. ¿Vale? Y ya de ahí nos quitamos esas dos secundarias. Así que vamos al lío. A ver qué nos depara. Está la cosa complicada, complicada, complicada. ¿No me puedo afeitar aquí? ¿No hay para afeitarse? No, solamente para dormir. Joder, macho, pues llevo unas barbas. Llevo unas barbas que te cagas. Hello, ¿qué tal? Cambiar de ropa. No, aquí no me puedo afeitar, ¿eh? Joder, pues llevo unas pintas, tío, que... Nos pasaremos por Emerald Station, que ahí creo que hay para... Afeitarse, ¿no? No, tampoco. Pues, ¿qué hacemos, Julio? Valentine. Vámonos a Valentine. ¿Qué tal? Está la cosa complicada, complicada, mis panas. ¿Qué tal? Vámonos. Vámonos. Bueno, estamos de vuelta. Eso fue una fiesta de la casa de casa. Tenemos que salir de aquí. Hablo de la Alemania. Ok. Vámonos a Valentine, loquetes. Ya nos quitamos las misiones secundarias que tenemos por ahí arriba. Pues aquí estamos. Avanzando un poquito eso, ¿no? Parece. Ah, mira, tengo aquí otra secundaria. Sorprendentemente. ¿Puedes atraer aquí el caballo o no? No parece. Tengo que entrar aquí si o si para afeitarme. No sé quién habla, pero es la secundaria. No me pinta. Vaya barbas, tú. Vaya barbas, tú. Más o menos así, ¿no? ¿Cómo te diría? Plásez, loquete. No es aquí dentro. No es aquí dentro, es fuera. La secundaria que hay. Ahora aquí. Oh, los gemelos otra vez, ¿en serio? Míralos. Tú no puedes atacar, mi querido. Es triste, realmente. Oh, mi. Mi amigo. Hola. Yo creo que tú puedes atacar. Me y la señora un favor aquí, ¿por qué? Y saca este impudente rech. Tras. No hombre alive puede atacar me. ¿Qué es tu nombre, señor? Arthur. Arthur podría. Simplemente. Tú, tal vez, pero no me. Será un placer, loco. Vale. Ahora voy a por ti. Joder. Vaya misión, tú. Joder, ¿en serio? Ahora van a caer los dos seguro. Míralo. Si es que... Están como una cabra estos dos, ¿eh? Se parte el culo, Arthur, ¿sabes? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a pasarnos por la armería. A ver si hay armitas nuevas o no. A ver qué tienes, lo que iré. De escopetas... ¿Qué tienes, maquinón? Todavía no está. Vale. Ok. Revolveres... Creo que tengo los mejores ya. Estas ya son pistolas. Vale. Armas de repetición... Armas de repetición... Nada, la tengo ya. Nada. No hay nada ahora mismo, locos, que me interese. Que vaya bien, maquinón. Bueno, espérate. Vamos a pillar balas. Un momentito. Lo he pensado mejor. Me vas a dar... Municione. Carchuchos de revólver de alta velocidad. Que creo que son estos, ¿no? Pero ¿cuáles son mejores? Entiendo que estos, ¿no? Son más caros. Verás a pocas personas en la ciudad con eso, también. Vale. Y ahora... Mmm... El sheriff se ha hecho por sí mismo, en un momento. Es tu ahora. Vale. Estas que no están. Vamos a pillar esto también. Bien, bien. Y... Vale, pues ya está. En principio... Lo tenemos. Vamos, caballete, vámonos. Vale, pues ahora ya con esto... ¿Por qué todavía me sigue ese caballo, tío? Madre mía. Todavía me sigue ese pobre caballo. Del anterior episodio. Del anterior episodio, ¿sabes? Vale, pues ahora ya con esto lo que hacemos es venirnos... Lo que pasa es que este me va a hacer irme hasta aquí. Entonces yo os diría de venir aquí, inicialmente, ¿vale? Y luego hacer la otra. Porque el del profesor me va a hacer capturar al delincuente y me va a hacer llevárselo hasta allí del tirón, ¿sabes? Entonces mejor hacer esta primero. Y luego ya pues hacemos la otra. Tranquilamente, ¿no? Ah, tengo correo. Tengo correo aquí. ¿Recompensa hay que pagar alguna? No. Vale. Correspondencia. Segunda invitación del alcalde Lemieux. Hace siete días llegó. Junio de 1899. Monsieur Kilgore. No se le podían haber pedido mejores resultados a esta asociación tampoco convencional que formamos. Las obras que cuelgan en nuestra galería ya están debidamente autentificadas y ese tipejo grimoso de New Haven ha aprendido una lección de humildad. Excelente. Espero que esté dispuesto a seguir trabajando conmigo. Muchos hombres en posiciones más seguras que la suya harían cosas desesperadas para ganarse el beneplácito del alcalde. Y, por hacer un paralelismo con el póker, me da la sensación de que aún tengo fichas que cobrar. Espero que entienda lo que quiero decir. Como en anteriores ocasiones, venga la parte de atrás de mi residencia una noche. Y mi ayudante, Jim Mark, le dejará entrar. Gracias de nuevo, su amigo Henry Lemieux. Vale. Ok. Vámonos. Caballito. Vamos a darte un cepillado. Y venga, vámonos. 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 El perseguidor supongo que se refiere a Milton, ¿no? Vale, sí que parece ciego este. Me comentasteis que probase a los ciegos apuntarles con la pistola en la cara, porque por lo visto... Hay algunos que son estafadores y que no son ciegos. Realmente, cuando les apuntas con el arma en la cara, empiezan a correr, ¿sabes? No sabía yo que eras un estafas, loco. ¿Dónde vas? Venga, que te llevo, aquí no. Vamos a dar un paseo. Eres de los que te dice que le lleves a algún sitio y luego te roba el caballo, ¿sabes? Pero no ha colado. Vamos a dar un paseito, loco, venga. Vaya, ya han muerto. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto han muerto? Se ha quedado tieso el tío, ¿eh? Pero tieso, tieso, tú. Rata. Un pavo llevaba. Los de bolsillo, medicina. Hay aquí una secundaria, ¿hola? ¿Qué misión hay aquí? Como un zorro ahí abajo. Pues ahí lo tenéis. ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes bien? ¿Estás malo, hermano? ¡Es en mí! ¡Están en mí! No te estás bien, amigo. ¡Buchas Crick! ¡Buchas Crick! ¿Dónde? ¡Buchas Crick! ¿De dónde eres? ¡Buchas Crick! ¿Quieres que me llevas a ti de vuelta o...? ¡Nos hacemos! ¡Me! ¡Vamos, déjame ir a casa! ¿Qué pasa? ¡Buchas Crick! ¿Pero qué verga? ¿Está muy lejos el sitio este? No, está aquí al ladito. Los tengo dentro, dice. Igual lo estamos llevando a su muerte, ¿eh? ¿Está aquí? Oh, butchers, crick. ¿Qué del coño está pasando con ti? ¡Dame! ¡Ah, Lemuel! ¡Ah, ha, ha, ha! ¿Tú encontraste a Lemuel? ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Ah, he was in some distress! ¡Ah, he seems calmer now! ¡Ah, I found him out in the woods! ¡Oh, Lemuel! ¡Sweet Lemuel! ¡Such a nerd! ¡Such a good man! ¡Como here! ¡Como! ¡Hel up here! ¡Hel up here! ¡Hel up here! ¡Hel up here! ¡Ah, it's the darkness! ¡Who says it's the darkness? ¡Ah, the villages! ¡Ah, thank you, sir! ¡Ah, thank you for lim... ¡Ah, it's not me! ¡Ah, what the fuck! ¡Ah, what the fuck! ¡Ah, please, please, sir! ¡Ah! ¡Ah, lemuel, not well! ¡Ah, you got anything for me! ¡Ah, yeah! ¡Of course, sir! ¡Love and friendship in the darkness! Como si estuviese poseído, ¿no? ¡Qué cosa más rara, ¿no? Esto, locos... Además, que ha dicho el... El del sombrero ha dicho... Es el pueblo. Está... Como si fuese a decir... Está maldito, ¿sabes? Pero no lo ha dicho. ¡Qué turbio, ¿no? ¡What the fuck! ¡Qué turbio, no! ¡Qué turbio, no! Vale, llegamos ya Loquetes es aquí Vamos a ver En qué nos encontramos Ahí abajo, ¿no? Es aquí abajo Poblo minero Aquí dentro, ¿no? Serif ¿No vas a ir a buscarlo? Bueno, si tu padre de tu tío, a quien todos odiabas, fuiste muerto, posiblemente muerto, en las manos de un montón de hombres violentos, ¿le irías a buscarlo? Bueno, sí, probablemente, porque soy un tío Bueno, cuando esté muerto, quizás yo seré marshal Voy a estar en el campamento de forajidos Joder, luego voy a tener que volver a la otra punta, colega A ver Parece a mí que va a estar muerto, ¿eh? El tío este Bueno, yo me cago Voy a marcar Larga esta misión, locos A esta cadena de misiones Le damos con ella desde el inicio del juego Desde Valentine Le damos con ella Cuidado Tiene pinta de que va a haber balasera aquí Sague Vale, vamos a ver Tiene pinta de que va a haber No one No one No, they can't take this old bastard yet, has they Nope Thank God you came, son They seen you You made short work with him You must be Slim Grant State Marshal Slim Grant Está molado Que loco te has quedado Flipado, eh Vale, a ver Vale, a ver Voy a revisar el campamento Espérate un plique Y reviso aquí A ver si esta gente tenía algo Algún cofre Algo Una basura, ¿no? Nada de nada Vámonos Marcamos Marcamos Ah, hostia Con este también me toca llevarlo Ah, no, aquí I'm telling you all I can It's a job Someone wants to see you Taking you to What if I don't want to see them Well, that's a good argument For keeping that rope around your wrists I'm a state marshal And this is an abduction Horseshit, I'm saving you This is just a little detour on the way to Liberty This is it Down here Almost over, Marshal Grant This I Yeah, yeah No, mira, esta aquí el escritor Ahí lo tienes I think so Did you kill his cousin back in 82? Whose cousin? My cousin I never shot, no one didn't deserve it You shot Jed Calloway And I told you then I'd shoot you too And I would've You'd shown up I was there No, you weren't You left town You take that back But I don't care now It's night on 20 years ago We're old men We're lucky You're an old man Come on, fight me It's a bit late, isn't it? God damn you Oh Ala, tú, de espaldas Qué perro, ¿no? No Well That settles that, then I shot him back I shot him in the goddamn back And these things happen God damn you God damn both of you Now calm down Who cares You should've shot him 20 years ago He's dead now You are a sickness Scum like you and you, Plato Come on Draw him Boy, no Y se acabó Shit Shit, indeed Still At least now you gotta An end into your book He's dead Oh, don't you start now No, I'm not starting I'm I'm happy I'm free I can finally go back To our own western Instead of being in one He was pretty wild And I know some wild people He was Certainly complicated I'm sorry I shot him No And you Didn't shoot him He did In the back After he Mortally wounded Slim Grant Fair and square Yes That's it Last to the gunslingers Well More or less, I guess There's more Oh, there's always Focus Shoot you in the back And rewrite history Oh, hey Where do I send the money Send it to Tacitus Kilgore No, that ain't my real name Well, it's over Oh, it's over For fin Oh, it's over Oh, it's over The pesado And it's over And it's over And it's over And it's over Si os dais cuenta El bully Pone Canis Canem Edit ¿Lo veis ahí? Bueno, aquí se ve mejor Canis Canem Edit Se decía que esto era Una pista De que iban a sacar Su próximo juego El 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 Bully Y demás ¿Sabes? Pero Nada más lejos De la realidad Vale Así que Pues eso Mira, al menos El otro comisario Cumplió su Su sueño ¿No? Vale Pues yo creo que ahora Lo que vamos a hacer Es un viaje rápido A ver sube Vamos a montar Campamento Y vamos a hacer Un viaje rápido A la zona Que tenemos por aquí Que sería Emerald Vamos a marcar Y vamos a hacer Un viaje rápido Hostias, ¿en serio? Fuck Lo cumplieron Lo cumplieron Joder ¿Os acordáis estos, no? Que nos Hicimos un campamento Y nos vinieron a amenazar Que no lo volviésemos a hacer Lo han cumplido Lo han cumplido Lo han intentado Vamos Vale Veaje rápido Queremos Emerald Vámonos Y después de esto Nos iremos a San Deniz ¿Vale? Bueno, de hecho es que Tengo que ir a San Deniz ¿No? Porque seguramente Tenga que llevar Al tío este Hasta allí Probably Vale Vamos allá Es allá adelante Vale Vale No, ya me ha visto En serio Sí, tiene pinta Es el del sombrero ¿No? No sé quién es El McDaniels ese Ven puñetero caballo Lento Voy a tener que disparar A su caballo No viene tío Está Está por uva El mancho Mate el caballito Lo siento Es lo que hay Está tonta Y ahora viene ¿Sabes? Buenas horas Venga va Vale Y ahora hay que meterse Un viaje gordo Ahora hay que ir Hasta San Deniz Que tenemos Que tenemos que ir allí ¿No? Pero Iba a hacerlo Con viaje rápido Espérate que de aquí a San Deniz Pasarán cosas Seguro No 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 vas a ir a la corte No vas a ir a la cárcel No vas a ir a la cárcel No vas a ir a la cárcel Te voy a llevar a un profesor Lo sé ¿Qué diablos estás hablando? Un hombre feliz Más feliz Tienes que ser parte de Un gran experimento ¡Puede! No No vas a morir No necesariamente Es lo que quiero decir No No Tu vida va a ser un Un gran paso importante En el avance De la conocida humana ¿Qué diablos estás diciendo, señor? Este profesor Andrew Bell III Creo que lo dijo Él es un poco extraño Quizá un cabello Pero no tengo razón De la calidad de su trabajo ¿Qué tiene que hacer con todo esto? Bueno, él quiere probar Este nuevo Eléctricidad Para te matar ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No No Sí Él va a te arreglar En esta contrapción Y Arribar una granja eléctrica A través de tu sistema Tiene algo que hacer Con la luz No sé lo que Creo que es por eso Él es un profesor Y yo soy el bautista Pero como dije Puedo transmitir Su aseguraciones Que esto es el camino más humano De ir Es como Bueno Como Switching off a la ¡Hue! 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 No, no, no. Y nosotros tenemos permita y todo. Tú estabas en el animal de suerte, ¿no? Bueno, ¿te has visto el alfabeto de la luz? ¿Has visto el alfabeto de la vida, señor McDaniels? No, no he visto el impacto real. Pero yo vine a ver una pastura algún momento después de que el estoramiento se acercó y se acercó en el aire. El olor de cabello de cabello. No. Debería haber sido un par de cabello de cabello. Llejando ahí, agarrándose, amigurándose. ¡Joder, dude! ¡Hostias! ¡Vamos! ¿Por qué me cambia las armas solo esto, tío? Pregunto. Pobrecillo, tú no sabes a qué se le viene. Se lo puede intuir, ¿no? Más o menos. Se lo puede más o menos intuir, ¿no? Me voy a tomar yo algo también por aquí. Teníamos en China esas misiones, macho. Sí, por lo menos me las quito ya. La otra punta del mapa, tío. Estamos llegando ya al menos a Saint-Denis, ¿sabes? ¡Saint-Denis! ¡Muyo, rato! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Muyo, aquí estamos! El profesor estará muy contento de conocerte. ¡No! ¡Muyo! 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 Vale, ¿cuál es? Sadie Adler. ¿Cuál es? ¿Dónde es la secundaria? Aquí, ¿no? Este es Henry Lemieux. Este es el alcalde. No sé, saldrá ahora, supongo. Tiene que salir como PR, ¿no? ¿O qué? ¿Y este quién es? Vuelve a Bachel Creek y ve a ver a Obedía. Ese era el anciano, ¿no? Vale, igualmente vamos a hacer aquí la que tenemos. Esta, que es del artista este. Y ya después de eso nos ponemos con principales. Vale. Y si sale también esta, pues iremos a verlo, a ver. Pero de momento nada, ahí. ¿Qué pasa? Serán aquí golpes, ¿tú? Hola. Bueno. Hostia, ¿qué es? No, 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 no. Es lo liante Ah, pues esto era, sin más Una exposición en la galería Vale, pues ahora mismo Solo tenemos la del alcalde Y ya está, vamos a ver que quiere Shady Esto nos abre la siguiente parte de la misión Claro, que es la de ir a la galería Así que mientras tanto Vámonos a la principale Principale, principale Hostia Ya ha empezado. Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Come on, it's not far. Just down the street here. Give me a minute, give me a minute. Oh my god. I'll be fine in a minute. There, I'm fine. Nearly there, just around this corner. Now you head in there, friend. Go on. Can I help you? Doctor, I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. I understand. Here, will I do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Uh-huh. OK. Now, here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. You're real sick. You... It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry, and taking it easy. Now, is that possible? Sure. I can just take my winters in my country club in California. No! It's not possible. Well... Like I said, I'm real sorry. Yeah. Yeah. Well... Yeah. Wait, wait. Uh... Let me get you a little bit more energy today. Uh... Zero. We can't change what's done. We can only move on. You have it in you, I can tell. He didn't have a choice. He was good and he did good. I understand if you don't want to help me but... El ciervete. Estás enfermo. Mientras lo estés, solo tendrás beneficios al consumir una cantidad limitada. De alimentos. Desde el día que fuimos a reclamar aquella deuda, ¿os acordáis? Llevamos con la tuberculosis dentro, creciendo. Hasta que ha llegado ya el momento donde está ya en su máximo esplendor. Una enfermedad jodidísima. Hasta hace bien poco, ¿eh? Así como dato. Hasta hace bien poco. Vosotros me entendéis. Pero que ha estado muchísimos, muchísimos años matando a un montón de gente. La tuberculosis. Te machacan los pulmones, eso. Por eso la tos, por eso la sangre, etc. Poco a poco te va consumiendo, ¿sabes? ¿Espera? ¿Qué pasó a Dutch? Porque él parece... Yo no sé. Parece que lo que empezó a suceder en Blackwater empezó a suceder hace años, tal vez. A desgracia lentamente, creo. ¿Qué dices? No estoy muy seguro. ¿Qué pasó aquí? Empecé a agarrar a la gente lo mejor que podía después de que los chicos salieron. Y, John, tú sabes esa parte. Sí. ¿Y José? Sí, también. Qué dura es esa parte, macho, cuando se lo dice el médico, eh. No te acostumbras, eh. No. 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 Tira la gapa por él. Sir, ¿estás lo malo? No, no, señor. Hace terrible damage a ellos, a sus vapores. Pensé que todos sabían de eso. ¿Por qué una deuda blana como Mrs. Adler? ¡Habrá! ¡Habrá! O below. ¿Dónde encontré este hombre? ¡Dónde te encontrarías que se volviera! ¿Estás seguro de esto? ¡Certain, señor! ¡Quite certain! ¡Misnes, nos déjamos! ¡Gracias por suerte! ¡Soy solo te caí en dos veces! ¡Ahora, púl en esa ropa! ¡Ahora, púl en esa ropa! ¡Aaah! ¡Estos chicos, tenéis divertido! ¿Cómo te salió de esto? ¡Ap, a, 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 a! ¡Qué miedo, eh! No me subo yo ahí, tú, niña, que me pagues. ¡Ahora, no me subo yo ahí, tú, niña, que me pagues! Es un poco sobrecasto, pero estoy esperando algún buen viento. Una vez que estén muy altos, todavía deberíamos tener algunos vistos decentes sobre el río. Ahora, uno odia ser corto, pero sobre el tema de... ... de abluciones... ... de los líquidos sobre el lado. ¡Solid! Haz tu alojo para levantar la situación hasta que nos llegamos. Ok, señor Bullard. Tengo un cliente de una vez que cae malo a un oeste roto en el asiento. Una experiencia decididamente hermosa para todos. ¡Solid! ¡Dios, qué miedo, eh! Además, la movida del globo es que según como sople el viento te vas a donde manda el viento. ¿Sabes? O sea... ¡Terrorífico, tío! ¡Ve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí estamos avanzando ya! Este vehículo particular es artístico, señor. Improbado de Europa. Vamos encontrar más de un par de estas en este lado del campo. Así que lo funcionan. ¿Sure que no debería estar haciendo esto? No, no. No, un niño puede operar esto con un poco de supervisión. Además, señora Adler me dijo que tú eres muy contento de aprender las rojas. Y tenemos varias de esas. Ella lo hizo, ¿no? Arthur y Arturo. ¿Cómo perfecto es esto? Mi madre era un estudiante de los 8 de la italiana. Mi hermano se llamó Baldessario, así que podrías decir que me lo hicieron. Mira, estoy tratando de concentrarse aquí. Un casco. Es que lo tienen en una isla, ¿eh? Te cagas. Así que, si me pude preguntar, ¿qué te haces interesado en el pensamiento de la avión? No, no, exactamente. La señora Adler pensó que ella te sorprende. Ah, una muy buena mujer. Y no, 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 no. Ella es la muy esposa de la vida, así que dicen. O sea, ¿no? ¿No sabías que ellos cerraron el hombre que robó eso en el pensamiento de la avión? No, no, señor Bullard. ¿Ves ver ese edad adentro de la isla? Es el famoso Siseka Penitentiary. No deberíamos ir demasiado cerca de él, señor. Perdón, vamos a ir para un mirador. ¿Qué significa? Mr. Morgan, por favor, esto es más irregular. ¿Quieres un buen cliente feliz, no? Mira, esto no es divertido ahora. ¿Qué te haces? Los guayos se encuentran a nosotros. Calma. No se preocupen si nos quedamos tan alto. Solo estoy buscando un amigo de mi. Un amigo? El maldito tiene un hábito de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En el tiempo. Heard que ellos trabajan en las flores y en la cadena. Pobre Dios. Estamos. El agua. Esto es lo más innecesivo. relax mr. bullard take over keep us well away i'll do my best this philly isn't the easiest to control you know this was not the tour i had in mind that's not him all right let's try one of the other fields no not there okay by the bar nice are you down here that's him ¡Ah, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Están disparando a nosotros! ¡Puedo verlo! ¡Ascén! ¡Ascén! ¡Voy, voy! ¡Vámonos, vámonos! Ni siquiera hay acá, ¿eh? ¡Ah, ya estamos en el clear ahora, señor Bullard! ¡Vamos! ¡Bien, Dios mío! ¡Mi corazón se rompió! ¡Ah! Debería decir que los específicos de este trabajo no me describieron de todo! ¡Ah! ¡Bueno, ya está terminado! ¡Ah, ahí está Annisberg! ¡Sure! ¡Bien, Dios mío! ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso Mrs. Adler? ¿Dónde? ¡Bien chased! ¡Sí, intentamos llegar aquí! ¡Problemos! ¡¿Hay más problemas, señor? ¡Suscríbete al mismo! ¡Estoy empezando a disfrutar de los que disfruta! joder para darle va a estar complicado esto goma tira cuatro veces el árbol, chaval a ver, espérate y 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 es pissed ¡Oh, Dios mío! ¡Esta huella se siente decidido! ¡Papá! 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 ¡Suéltima, qué tiracol han dado tú! ¡Pobrecillo! ¡Está lejos! ¡Arriba, arriba, arriba el puente! ¡Oye, voy! ¡Dios! Nos estampamos, Julio. ¡Dios! ¡Me han sido realmente feliz de ser en el obvio, Arthur! ¡Hold on! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde te pierdas de la cabeza? ¡No creo que así! ¡Ahhh! 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 ¡Dame, mira! ¡There hay más de la otra lado! ¡Ahhh! 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 ¡Jodiendo desde el principio del juego, los O'Driscoll, macho! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Coming en behind them! ¡S***! ¡Eres aún más de los que vienen de las piscinas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya no veo! ¡Oh, ya no veo! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Oh! ¡Oh, ya no! 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 ¡No! ¡Bienvenido uno! ¡Bienvenido a todos! ¡A esta excelente demostración de mi más maravillosa máquina! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Mira! ¡Oh, ya no! ¡No! No sé que es peor, eh. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 Está muerto ya, ¿no? No hace falta dispararlo. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Qué llevará el tío este encima. Plano de la silla eléctrica. Loquísimo. Vale. Pues tenemos Henry Lemieux. Tenemos una misión por aquí también que no sabemos muy bien cuál es. Así que nos vamos a ir ya del tirón con Dutch, ¿vale? No vamos a hacer más secundarias hoy. Hemos hecho muchas. Haremos esas ya en... En el siguiente vídeo. Vámonos a ver a Dutch. A ver qué nos cuenta. Vamos a cambiarnos de outfit ya, ¿no? Que va tocando. Madre mía, el culo siempre borracho, tío. Me quiero poner por aquí. Esto. Papapaparam. 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 Vamos a hablar con Dutch. Locate is. No parece, ¿eh? No parece, ¿eh? Mal o por todo, Arthur. Mmm, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Y estoy aquí. Y estoy recambiando la gran reina del cielo. Y recambiando una... ...famorada del bueblo jugador. Esos actores de la justicia de la justicia... ... la T city de la princesa... ... y su beneficio, Milan y su beneficio... ... la T اللopapá. ... la Tienda de los títulos, Lisa Leviticus Cornuble... ... se quiera nosotros, Arthur. ... y les quieren que podamos. No tenemos nosotros. Quizás no es el problema. ¿Quién es? No sé, es solo... Bueno, no puedo ayudar pero sentirnos mejor si estuvieramos en algún lugar. Pero el juego no está terminado, Arthur. Quiero decir, no he jugado mi... mi final move, pero... Creo que estoy más interesado en salvar vidas que ganar en la carrera. Quizás la vida no es una cosa que se acercan a tanto. No, no. ¿Qué es las mujeres? Te parece como José, ¿eh? No, no, no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No podemos ir aquí. Eso es evidente. ¿De dónde vamos a ir a? Quiero decir, nos hemos detido desde el océano. Nos hemos detido a las montañas. Nos hemos detido a la mar. ¿Vale, señor? ¿Tienes mi abuelo? Siempre, Dutch. Pero hay más de tu abuelo que preocupa. Necesitamos más dinero. Nos hemos estado en la carrera desde meses. Y he visto a ti matando a la gente en la sangre de 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 la sangre. Como siempre me dijo no. Y estoy desculpando, pero no puedo pensar que si... Si... Hay país en Roanoke, en Roanoke, en el camino de la sangre 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 de la sangre. Creo que podamos mantenerlo. Ok. Y tú y Charles, ¿qué le damos a la gente de esa manera? Que mala cara tiene Arthur, brutal, ¿eh? Que mala cara tiene Arthur, brutal, ¿eh? Vamos a hablar con Charles. Charles. ¿Te vas a ir conmigo? Siempre. ¿Dónde vas a ir? Pasto, Butcher Creek. Es un país de la sangre de la sangre. Es por eso que me puse que no te vas a ir conmigo. No entiendo. ¿Qué hacemos ahí? Estamos buscando un lugar para guardar. Incluso la ley no nos va a seguir ahí, ¿no? Sí. Hacé algo de escouar ahí mientras los chicos estaban ahí. ¿Y? Vamos a ver. Ah. Vamos allá Pues vamos a otro territorio Donde al parecer hay una banda Peligrosa, los Marfrey Brut Así que veremos Que tenemos Seguimos en un día o dos Sí, más más que salimos de aquí, más mejor Es bastante bien Víjame unos canoes cerca del río de la Bredge Up River Que nos llevará a Butcher Creek Puede ser más rápido, ¿qué piensas? Sí, probablemente es un buen idea Ok, bien Muy bien Es muy bien vernos de nuevo, Charles Tú también Gracias por lo que hiciste en San Denis Real bravo, dibujando el trabajo así Estaba preocupado, que tú y Abigail Ustedes se han matado Me encontré un lugar para caer bajo Por un tiempo, luego logré Descubrir con un agujón de trabajadores En el campo, Abigail dijo Que de alguna manera logré descargarse Cuando grabaron Hosea Te hiciste muy bien Dejando los demás Dejando a todos juntos Todos estaban bastante descargados Cuando volví a Shady Bell Ah, fue un poco difícil Unos días No podía haber hecho eso sin Sadie Entonces, ¿cómo encontraste ese lugar ahí? Yo diría que las escuelas en las escuelas Estaban en additiones de tu Unos días Unos días Unos días Unos días Unos días Unos días Así que pensábamos Dejarnos un poco tiempo Y lo hizo Hasta que uno de ustedes Trajó la ley conmigo ¿Y dónde acabasteis de nuevo? Cuba? No exactamente Una isla de ahí Que llamada Warma Llegamos en un patrón Realmente Unos días Unos días Unos días ¿No es solo lo que Dutche quería? Eh... Creo que no hubiera exactamente con sus ideas De todos modos No siempre estoy seguro que Dutche sabe lo que quiere No, tal vez no Pero siempre ha conseguido Descubrir cosas en el pasado Sé Sí Sí, tú estás bien Solo... Solo... Ha sido... Creo que solo me encantaría José Y su... Esa... Sabes Claro Bueno, vamos allá Cambio de territorio Y el Alegetes, eh... Seguramente Ahí está el puente ¡Mira! Hay algunas canoes abajo de la derecha Sí. Ok, Butcher Creek es un poco más allá del río. Así que me gasté un poco de tiempo en este camino mientras te salió. Me salió a la caja de la caja y las flas. Los indígenas? Y yo estoy tratando de ayudar a que me pueda en la reserva. Las cosas son malas ahí. Eso no es una sorpresa. Se parecen a estar en un montón de problemas y se van a ir a la guerra. Algunos hombres ahí hablaron mucho sobre la ganga Murfrey que se guardan en estas cavernas. Vamos allá. Ha bajado del caballo con el arco. O sea que seguramente haya que ir en sigilo. Cuando eso pasa es que tocará sigilo seguramente. No. 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 Hay luz ahí eh. Vamos a comer un poquito por aquí. Y otro poquito por allá Ah mira donde era, misión secundaria esta All right, let's walk it from here Good evening Aquí es donde hemos traído al anciano antes Que va a tocar volver, claro A la segunda parte Vamos a dar un paseíto Así vemos donde vamos a estar viviendo Prefiero este sitio que los pantanos la verdad Más boscoso Da miedo el sitio eh La niebla y la tranquilidad que hay Y de honor de ahí no pasamos eh Que no vamos mal pero Está a subir Parece que es por aquí ya No abbiamo Estábamos A ver 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 Quédate tranquilo. Vamos a ir más cerca. Vamos, hacia este lado. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Yo soy un abril. ¿Estás ready? Definitivamente, Murfrees. Yo digo que la lidiéramos desde aquí. Te toques una, hasta... La otra. Porque... No me hago la piel. ¿Cómo que yo la graza? Eres. Debería bien, Murfrees. Perros Voy, voy Hacía mucho que no estaba largo, macho He perdido práctica Ok Vamos a ver qué está pasando Ahí está el stagecoach que me pierdo Dios Deben estar en la cava Ok, vamos a seguir con esto ¿Ok? ¿Qué piensas? Voy a ir a la cava o a un lado con el dinamite Gente peligrosa, peligrosa ¿Verdad? Voy Madre mía Está comiendo, tú Ok, vamos a ir a la cava Ok, vamos a ir a la cava No, 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 no No, 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 no No, no, no Oh, yo Just looks like it's home then, Charles No, no, no Te lio Cuidado, cuidado, cuidado Por detrás Cerros Cerros No, no 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 Es esta, ¿no? ¡Aaah! No sorry... No, no... Estás близado. No, no... ¡Vamos! Es hora de ir... No, no... No... ¡Vamos! ¿De dónde vas? Andesburg. ¿Qué hacemos con ella? Llegamos a ella allí, y voy a encontrar las demás. ¡Cierto! ¡Mis! ¿Tienes bien con mi cabello un poco? Me mantengo seguro. Este caballo es de los... ¡Flipa cómo tienen el caballo! ¡Pobre caballo! ¡Vamos, que la han violado! ¡Vamos, que la han violado! Niña, es algo que tiene que feliz. ¿Por qué no nos sentía? Algunos hermanos son igual que la van de히co. No hay razón enзы. Niña, no sé. Niña, no sé. Niña, no sé. Niña, no sé. ¿Meradith? Vas a ir a casa pronto, Meradith. Y todo esto será terminado. Gracias. ¿Dónde está en Annensburg? Una de las casas de minas. Si te vas a ir a la calle principal, te puedo mostrar de ahí. Ok, ahora intenta relajar. ... ... ... ¿Quieres ir a la calle principal? Será más fácil de caminar desde allí Está súper traumatizada ¿Cuál es tu lugar? En la cima de la montaña Está cerca del Blacksmith ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Méridith! ¡No, ella está viviendo! ¡Oh, ella está viviendo! Viste algunas cosas muy malas, yo creo El grupo de Murphy ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo lograste? ¡Ah, solo me acercé a ellos y encontré a ella! ¡Oh, gracias! Aquí, déjame darte esto ¡Lechazar! ¡Oh, eso está bien, hermano! Solo mantienla caliente y mantienla segura ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡Me dejaste sola! ¡Me dejaste sola! ¡Me dejaste sola! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Es como que de alguna forma la vida le intenta enseñar a Arthur el porqué está como está, ¿sabes? Nos cruzamos con ella también en San Denise etc, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien encontré una chica y llevó a la casa ¡Oh! ¿Y tú y Mike encontrarás algo? Quizás Quizás, quizás encontré nuestro viejo amigo Mr. Cornwall ¿Has hecho? Sí, él está comprando una en la minera de Annisburg Relentemente ambiciosa, ¿no? Mike y yo veré si sabe que estamos aquí y exactamente qué son los planos ¡Oh, Dios! ¿Habes mí? ¡Habes mí! ¡Habes mí! ¡Habes! 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 Oh, sí, yeah. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Capítulo 6. Viver Hollow. Está la cosa malita. Malita, malita. Muy bien, loquetes. Pues por aquí vamos a ir dejando este nuevo capítulo. Joder, cómo está el patio. Lo dicho, loquetes, por aquí dejamos este nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2. Capítulo duro, sin duda. Nuevo traslado de la banda a otra zona. Bastante más oculta, pero bastante más peligrosa. Tensiones dentro de la banda. Todo bastante mal, la verdad. Así que vamos a ver cómo continúa la cosa. Ya sabéis que os amó la del vídeo. Lo podéis apoyar con vuestro licazo para amor. Nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!